¿Qué pasa con la infraestructura de las instituciones educativas en el departamento? Que pese a las múltiples protestas por las malas condiciones en las que se encuentran, no se ha dado una pronta solución, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes, profesores y directivos de los planteles, frente a lo cual la gobernadora del Valle, Dilán Francisca Toro, afirmó que falta mejoramiento y que los recursos que se tienen no son suficientes para suplir esta necesidad. Falta mejoramiento de la infraestructura escolar, que está muy deteriorada, que lleva muchísimos años sin metérsele las manos. Nosotros estamos realizando un proyecto por 14 mil millones de pesos para mejorar las escuelas, pero no nos alcanzan los recursos. Ahí se incluye el mejoramiento de los colegios y las escuelas, porque nosotros vamos a hacer 11 colegios con el gobierno nacional. De esta forma el senador Alexander López manifestó que esos recursos se deben pelear con el gobierno nacional. Son recursos que tenemos nosotros que ir a pelear en el presupuesto, porque lo que hemos notado nosotros es que comparativamente en los últimos cuatro años del gobierno de Santos con otras regiones, al Valle del Cauca y especialmente a Cali, no ha sido equitativo la distribución de recursos. Por tanto, este requerimiento fue incluido en el contrato PAS para que cada año reciban los recursos pertinentes para el mejoramiento de las escuelas. ¡Gracias!